Bienvenidos a un vídeo más. Empezamos nuestro especial de navidad. Hoy vamos a preparar un pastel de frutas, el cual es muy tradicional en estas fiestas. Y como primer paso vamos a macerar la fruta cristalizada, la cual le hemos mezclado también algunos frutos secos y algunas cherries en almíbar. Añadimos el jugo de piña y también el contenido alcohólico. Estamos utilizando ron. Si ustedes lo prefieren pueden añadirle un poco más de licor y si no pues tampoco, no es obligatorio que le pongan el alcohol. Mezclamos y luego vamos a cubrir nuestra fruta cristalizada. Vamos a llevarlo al refrigerador por un mínimo de 8 horas. Esto es para que la fruta coja sabor. Y ahora preparamos los ingredientes secos. A la harina le vamos a añadir la sal. También vamos a utilizar algunas especies. Eso es lo que lo vuelve muy especial este pastel de frutas. Canela en polvo, jengibre en polvo y nuez moscada. Estas son las que tradicionalmente se usan para esta receta. Pero también en el mercado existe una especie muy especial. La pueden encontrar como una mezcla de 5 especies chinas. Generalmente se utilizan las 5 especies chinas para preparar platillos de origen oriental. Pero viene perfecto también para estas recetas dulces. Entre las 5 especies chinas ya viene el anís, la canela, el clavo de olor, el jengibre y el anís estrellado. Añadimos una media cucharadita de esta mezcla de 5 especies chinas. Si entre las especies que mencioné no les gusta alguna, ustedes pueden omitirla y pueden añadir las especies que a su gusto prefieran. Añadimos la levadura química también conocida como polvo de hornear o royal. Mezclamos y opcionalmente podemos añadir también la ralladura de una naranja o de un limón. Mezclamos y reservamos. Pasado el tiempo de maceración de la fruta cristalizada, vamos a escurrirla. El almíbar resultante lo vamos a guardar siempre en la refrigeradora. Y esto también es opcional. Vamos a añadir una manzana pequeña cortada en trocitos. Es una manzana verde. Les recomendamos que sea una manzana verde ya que esta no se hace con pota dentro del horno. Es más resistente a temperaturas altas dado a su alta acidez. Vamos a mezclar y vamos a reservar. No olviden precalentar el horno 20 minutos o 15 minutos antes de terminar la preparación. Y ahora vamos a empezar a cremar nuestra materia grasa. Estamos utilizando margarina pastelera. Vamos a empezar a cremar a una velocidad media por 2 minutos. ¡Gracias! 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 Añadimos el azúcar. Mezclamos un poquito con la batidora apagada para evitar cualquier accidente. Y vamos a seguir batiendo por un minuto. Añadimos el concentrado o esencia de naranja. Pero si ustedes no tienen de este sabor pueden añadir esencia o extracto de vainilla. Mezclamos un poco con la batidora. Y luego empezamos a añadir los huevos uno a uno hasta incorporar todo. ¡Gracias! 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 Después de incorporar los huevos vamos a añadir un poquito de harina a la fruta cristalizada. Solamente un poco. Este truquillo como en otros vídeos les he enseñado es para que la fruta no se nos vaya al fondo de la mezcla. Y ahora añadimos la harina la cual vamos a tamizar. Manualmente iremos mezclando la leche alternadamente. Este proceso lo podríamos hacer con la batidora. Pero dado que estamos utilizando una harina de todo uso, todo a propósito. Si nosotros nos pasamos del batido podríamos desarrollar el gluten de la harina. Y podríamos estropear totalmente toda la receta consiguiendo una torta o un bizcocho bastante pesado. Por último añadimos la fruta. Y vamos a mezclar solamente lo necesario hasta incorporarla. Preparamos la placa o el molde donde vamos a hornear nuestro pastel de frutas. Y hemos puesto un poquito de aceite en spray. Y también le hemos forrado con un poco de papel encerado o papel pergamino. Si ustedes no cuentan con estos pueden engrasar y enharinar como siempre. Adecuamos la masa acomodándola bien para que nuestro pastel de frutas salga parejo. Alisamos la superficie y como un tip adicional vamos a pasar un cuchillo a la mitad de la mezcla. Esto es simplemente para que el pastel de fruta no se reviente tanto. Si a ustedes les gustan los bizcochitos así reventados por encima pues pueden omitir este procedimiento. Y vamos a llevarlo a horno precalentado entre 45 a 50 minutos. Siempre verifiquemos su cocción interna. Pinchamos el centro y si el pincho o el cuchillo sale limpio es porque ya está listo. Si por ende sale con un poco de mezcla pues lo metemos al horno por unos minutos más. Dejamos enfriar totalmente antes de desmoldar. Y con la ayuda de un tenedor o un palillo vamos a pinchar la superficie. Luego envinamos con un poco del almíbar que nos sobró de la fruta macerada. Este pastel de fruta se suele también decorar con un glaseado de azúcar y las. Nosotros preferimos dejarlo así tal cual. Como sea este pan es muy delicioso y muy húmedo. Muy tradicional en estas épocas navideñas. Y esto ha sido todo. Esperamos la receta les haya gustado. Si es así regálenos una manito arriba. Si eres nuevo por el canal te invitamos a que te suscribas. No olviden activar la campanita para no perderse cada video nuevo que subamos. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!